Como el isir floral, el hipérico es la flor de la protección y fuerza del alma. Es la flor del solsticio de verano, de la fiesta de San Juan. Un periodo luminoso caracterizado por una gran apertura sobre el mundo exterior, donde están presentes la ligereza, la alegría de vivir, la despreocupación. Sin embargo, esta apertura cuando es excesiva o está mal orientada puede ser fuente de vulnerabilidad, de debilidad, generar sensación de haber llegado demasiado lejos. El elisir de hipérico se recomienda a las personas que muestran una gran sensibilidad a la luz o a la falta de ella. Mientras que en el plano físico el hipérico aporta protección cuando la barrera de la piel está perturbada por demasiado sol, el elisir floral, sin embargo, aporta su protección a los que tienen una vida psíquica muy activa y se sienten mental y emocionalmente demasiado abiertos y demasiado vulnerables a la influencia psíquica externa. El elisir floral de hipérico se recomienda cuando se tiene el sueño perturbado por sueños demasiado agitados, tanto en niños como en adultos. Ayuda a suprimir las pesadillas, los miedos infantiles, como el miedo a lo negro, miedo a dormir solos, los sudores y las agitaciones nocturnas. En el plano físico este elisir permite remediar la enuresis de los niños, produciendo una transformación emocional que será fuente de bienestar interior. El elisir floral de hipérico se aconseja también para superar la depresión estacional provocada por la falta de luz. Se utiliza al inicio del invierno en aquellos que padecen por falta de luz cuando los días se acortan y el sol está ausente. De una manera más general, el elisir floral de hipérico tiene una acción tonificante y regeneradora, que libera al individuo de sus miedos conscientes u ocultos. Se aconseja a las personas que manifiestan una inclinación a salir del cuerpo y desencarnar. Y que necesitan protegerse. Su tendencia natural a expandirse con facilidad a causa de una apertura demasiado grande hacia los demás, las hace vulnerables al estrés ambiental. En combinación con el elisir floral de romero, el elisir de hipérico será beneficioso para personas de edad que pierden el contacto con el cuerpo y que ya no tienen el control de sus funciones físicas. El elisir floral de hipérico nos enseña a despertar nuestro sol interior y a percibir la luz, no sólo como una simple realidad exterior, sino también como una fuente de fuerza interior y de protección. Desarrolla el coraje y la confianza en todas las situaciones en las que nos dirigimos más allá del mundo físico y de la conciencia de vigilia. Así pues, será una flor que podemos usar como elisir en problemas relacionados con el sueño, con la enfermedad y con la muerte. La tintura madre, en este caso de la hierba de San Juan o hipérico, es la preparación original con la que se elaborarán los elisiris florales. Se prepara directamente en el lugar de la recolación de la planta escogida, en plena naturaleza. Las flores que han de estar en todo su esplendor han sido recolectadas delicadamente. Se colocan inmediatamente en un cuenco de vidrio transparente que contiene agua de manantial muy pura y poco mineralizada. Flotando sobre la superficie del agua, las flores ocupan toda la superficie del cuenco o del tarro y se dejan al aire libre expuestas a los rayos directos del sol durante una hora. Luego las retiraremos, las devolvemos a la tierra y el líquido se filtra cuidadosamente introduciéndolo en un frasco lleno hasta la mitad que luego se completará con coñac o alcohol natural como conservante. P Rose La gracia La gracia La gracia Gracias.